Hola viajeros del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai y el día de hoy finalizamos con el noveno especial de los muchos que hemos tenido en este 2022, dedicado una vez más al sistema de transporte metro de la CDMX. Así que quédense porque esto es... Historias de la línea, ah, del metro. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho para no perderse de nuevos videos como este. También los quiero invitar a que visiten nuestro Facebook e Instagram oficiales, que se los dejaré en la descripción. Ahora sí, comencemos. Historia enviada por Gerardo Mejía. Hace poco salí con mi hermano a dar una vuelta por el metro. Durante nuestro viaje, transbordamos en Chabacano de la línea 9 a la 2 para llegar a Tacuba. En ese punto había mucha gente, y fue entonces que subieron un par de drogadictos, incluso uno estaba mal de un pie. A pesar de que durante nuestro camino fueron diciendo incoherencias, que hasta parecían graciosas, lo raro vino después. Y es que en Tacuba mi hermano y yo bajamos para transbordar a la línea 7, para esto bajamos rápido y los tipos que se habían quedado, de la nada llegaron antes que nosotros, algo loco. Historia enviada por White Fox. La verdad de esta línea no tengo experiencias que compartir, solo que una exnovia una vez fue a una fiesta por alguna de esas estaciones, supongo que de las más cercanas a La Paz. Por lo que recuerdo, fue antes de conocernos y estaba en la escuela, fue una fiesta de fin de semestre y supuestamente casi la asaltan con un grupo de amigos. Historia enviada por Turbo Garra. En la línea me pasó algo loco una vez. Tuve que ir a un sitio cerca de Metro Los Reyes y para mi suerte, en ese entonces nunca había recorrido esa línea, ya que era cuando no te cobraban adicional y aparte no la requiera. Fue que me aventé todo el viaje por la línea y la neta si me asusté un par de veces, ya que los vatos que suben a pedir dinero ahí si se ven realmente peligrosos, mucho más que los de la línea B o la línea 6. Además, luego de bajar del metro e ir a donde tenía que ir, no es que me asaltaran o algo, pero para los que no son de CDMX o el estado, solo puedo decir que todo el alrededor de esa línea es de esos lugares donde si te conocen medio estás bien y si no, pues no es muy cómodo. Historia enviada por Billy. Cuando era niño, de unos 6 años más o menos, mi papá me platicó que una ocasión íbamos camino al trabajo de mi mamá por un asunto importante, aclaro que si me dijo pero no me acuerdo. Total, resulta pues, que nosotros vivíamos por Metro Velódromo y el trabajo de mi mamá se encontraba por la estación Norte 45, ya te imaginarás el viaje que se realizaba. La verdad, mi papá siempre ha sido de las personas que procuran no hacer el mismo recorrido por seguridad, por lo que esa ocasión, me contó que fuimos a Centro Médico, de ahí a Deportivo 18 de Marzo y luego a Norte 45, esto durante la tarde. Todo transcurrió normal ese día, y según mi papá, fue en la noche que íbamos de regreso por la misma ruta, según a las 10 y media de la noche más o menos, el metro en la línea 3 ya estaba tranquilo. Esto a palabras suyas, en una parte del viaje el vagón donde estábamos ya se encontraba vacío y que yo estaba saludando hacia el fondo del vagón, como si estuviera saludando a alguien. Mis papás se habían asustado y me preguntaron que a quien saludaba, y que yo decía que a la mujer que sonreía. Yo no recuerdo nada, por lo que esta historia me ha sacado de onda. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que hayan disfrutado este especial, dedicado a la novena y ahora la línea céntrica del metro de la CDMX. Si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También los invito a que no se pierdan los especiales del Mexibus, Metrobus y Trolebús. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!